¡Suscríbete al canal! 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 City con seis, ¿eh? Y San Diego quedaría con cuatro. Enciso, centro, cabezazo. El balón a penas por encima. El intento de Lulberg se quedó a centímetros de la portería de Morgan Melter a que el triunfo hay que buscar mayor, mayor, mayor intensidad como están haciendo Camberos, aquí está Scarlett, en el cordón del área, el recorte dentro del área, Camberos, el disparo. Cerca, cerca, nada más, Camberos. En un recorte, en un enganche impresionante, le ha roto la cintura a Engel. Vea usted. Bueno, pues, acá en esquina es lo que se está marcando. Aquí viene Guerrero con la pierna derecha muy cerrado. ¡Gol! 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 ¡Del América! ¡Gol! Hay que mantener la concentración porque costó casi 80 minutos hacer el primer. Centro, la... Todavía tendrá que esperar, evidentemente. Tiene que ir por la victoria frente a Bay FC. Cuidado que está perdiendo cero a dos ahora. Angel City está... Bueno, pues, aumentando su ventaja, pero viene América, viene América, viene América, el disparo. ¡Gol! 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 ¡De las Águilas! ¡Balacios! 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 ¡La monta global! ¡La capitana Diana está... ¡Balacios! ¡Balacios! ¡Balacios!